La ministra Robián Nivalcácer viajó a México para participar del Encuentro Internacional Jóvenes hacia el 2030 e Innovación para la Transformación En el encuentro abordaron la Agenda 2030 a partir del diálogo diverso entre jóvenes activos en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde los ámbitos de la incidencia política, investigación social y proyectos locales Durante la celebración de la XIX Conferencia Iberoamericana de Ministros y Responsables de Juventud se destacó que República Dominicana está entre los tres países que más cumplen con el Pacto Iberoamericano de Juventud Balcácer luego se reunió con jefes de delegación de países miembros del Organismo Iberoamericano de Juventud OIJ para la presentación de una propuesta del Programa Centroamericano de Cooperación Regional en Políticas Públicas de Juventud El director de ejecución del programa Saulo Rosario y la coordinadora de las Casas de la Juventud Leonelis José sostuvieron un encuentro con Mariel Santos, directora regional de educación del Distrito 07 El objetivo de este encuentro es gestionar facilidades para llevar el Programa de Prevención de Embarazo en Adolescentes Tunotapaeso a las escuelas de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal El Ministerio de la Juventud junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas, UMPA realizaron una reunión de coordinación con distintas organizaciones para el lanzamiento de la campaña Tunotapaeso en la Casa de la Juventud de la provincia de Azua Hasta aquí Noticias Juventud